Bueno, estamos aquí, en otro directo más Y, sí, y estamos ahora en otro directo de un RPG hecho de un amigo mío, Besai SCP Así que, ya sabéis, suscribiros a su canal Y seguidme No sabéis cómo hacer la película Nono Mira Tienes que poner Barra O sea, barra diagonal Bienvenido Espera, espera, déjame probar otra cosa Estoy dificulta ¿Eso dónde lo hago? ¿Desde el streamler o de dónde? Desde el chat De tu canal Vale, un momento ¡Ah, puta! No A ver, a ver, voy a quitar y comparte una pantalla de algo, para que no me hiciera la jodida No 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 a ver desmotivaciones jajaja pero David si quieres te hago la imprima pantalla te lo paso por discord vale mejor si jajaja 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 yo quiero saber el día que subas este video en youtube para que te pregunte de que se esta riendo jajaja ay como era para dale a a x ah vale y espacio es como y 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 en el chat y 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 me pregunto soy un orco nuzloc dije sí y me aparecieron los me aparecieron los personajes y y y y voy voy la mía posa y 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 ahora cambio la descripción dice no sabe lo que hace pero usa muchos ataques extraños pero con buena potencia y 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 o no un fusil y y y y ese es el tanque que yo me he hecho sí para que si luego me va a matar entonces ya no ya no aparece no no y y aquí está el cofre místico de darzul y y y y y y tengo que hacer esto esta mierda lo de poner en vez de que yo no sé si eso si eso está en mi programa lo de que aparezcan todos los personas en las caras y 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 sí porque será hostia el cambio un beso muy húmedo que pueda tordir confundir o dejar en veneno mejor que un beso negro es ni en directo y 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 a ver y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Si! ¡Si! ¡Adiós! ¡Adiós! Lo hiciste muy difícil eso A ver... Recuerda que el Eugenio es un juego normal es muy difícil Ya Ah, porque cogí el Glid seguro Lo puede cambiar Si muere, lo puede cambiar Vale... Si, lo voy a cambiar Pero... ¿Viste toda la canción de Deborah? ¿En el D.A.T.E. no me acuerdo? Hasta la ventana no escucha Si, está guapísima Pues estoy pensando que ese bicho va a dar puto cáncer Va a dar muchísimo asco en el juego No, 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 ahora en serio De lo asco que es... La persona... Pues más asco va a dar todavía en ese juego Joder... Es que... Si te digo... Que... En el... En el Mortal Kombat 11 Que casi estaba a punto de matar al... Al Kotal En la historia Y estuvo escupiendo gusanos Joder... Si, joder... Que puto asco, tío Joder... Joder... Que bonito... Eso díselo ahí... Joder... Pero pues... A ti no... Joder... 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 A ver... Cosa... Aquí en modulador Telemundo presenta... Dime... No, no presción... Tengo de presción... ¿Cuál? Ay, presción... Voy a coger el safe... Tu... 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 ¿Verdad? De... Tu... 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 Ya está, ya está 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 Adiós, adiós Billy, que te vaya bien El de Billy, que te vaya bien El de Billy, que te vaya bien Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, 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 ya está, ya está, ya está, ya está ¡Suscríbete! A ver si es un salto ¿Qué es eso? ¿Cabas? ¿Vale? ¿Está acá? ¿Entonces me vengo aquí? ¿Hago volver a...? ¿Está mal carajo? Y antes de parar el directo de la de Bonnie... ¿Qué pasa? ¿Y había otro en...? No sé si era en la casa de Javi No, en la casa de Javi no ¿Aquí va? ¿Qué pasa? ¿Por qué me irán primero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Como важно? ¡SUScríbete! ¿Qué? No. Ok, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vámonos. Vale. Y ahora aquí... ¡Ah! Esto lo debió ir para allá. Por las casas de Trinidad. Por las casas de Trinidad. Vale. Creo que era aquí. No. Vale. ¿Qué cojones? ¿El juego? Pues ahí parece como rollo de consulada, Nish. ¿No te parece? ¿Es la cabina? Es como... Te van a... Te van a... Pero... Te voy a quitar el bigote. Esto será. No. 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 Te voy. No. No. Sí, se lo di. Bueno, espérate, a ver. Espera. Pero tengo dos llaves. ¿Qué es eso? El trabajo tiene que ir a abrir a un polémico. Ah... A la casa, y otra, por la casa. ¡Curioso! No, y aguarda también, no te jodes. Es una roca que obstruye el paso. ¿Cómo se podrá mover? No, y aguarda también. No, y aguarda también. Yo sé que eres un poco hijo de puta para poner estas cosas, lo sé. No, no. En modo de Versailles hay que guardar cada dos por tres cagajas al juego, ¿por qué? Lo mío va a ser lo mismo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y aguarda también. Y a enfrentarse a estos 3 Me gusta Prefiero a Sasuke Prefiero los retos chungos Vamos a por el pollo de Alba ¿Qué te dice Quack? Hostia, un pollo negro Por cierto, hablando de negros y ramo ¿Qué agua? ¿Qué agua? ¿Qué agua está acá? Después luego te quejas De que no te gustan los chistes Después luego te quejas Que no te gustan los chistes malos Y que le metes una pedrada a alguien O se le hinchen los huevos Como tú dices A ti se te van a hinchar los huevos Que Alba Resulta que había un streamer Que soltó un chiste malo Que le solté en su día Que soltó en su día en un stream Se lo di a Besai Y dijo Besai Ojalá se le hinchen los huevos Y eso era en el coche Me acuerdo de eso todavía Jodete 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 Me está dando el miedo Por dentro No se sabe A ver Voy a guardar para hablar Con este señor ¿Qué cojones? El del Hay estoy El de la cámara Hola concursante Responderás estas preguntas Pa' qué Lanzaré unas 8 preguntas De tipo test Las cuales si contestas Bien una Bien Una Si consigues un punto Pero si la fallas Perderás un punto Cuanto más puntos tengas Mejor será el premio Si tienes menos de cero Tendrás penalizaciones Menos mal que guarde Voy a darle así Con la música esta de Si un rayo cae En un vaso Con aceite ¿Cómo será? ¿Sabes qué te digo? Señor Señor de vas ¿Sabes qué te digo? Me la suda Completamente VHs Mira 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 Muchos textos, sí. Muchos textos, sí. La segunda. Sí. La segunda, obviamente. Sí, sí, sí. Es que estaba mirando las últimas. Ahora mismo no puedo ponerla. A ver. Eh... Muy maker. Mira que te lo había dicho. Te había dicho algo del muy maker. Menos mal que el martes. Menos mal... Pues menos mal que el martes. Voy a aprender de eso porque sí, ¿no? No sé. Esto mismo. Cuatro por cuatro. Cuatro. Esto era una pregunta muy besa ahí. Cuatro por cuatro. No ha ganado. Hasta la siguiente vez. Vale, pues ya está. Sí. Pero conseguí diez euros. No. Ese machango de mierda. Que tiene una boca rara. Sí. Si me da... Si me da... Ah, vale. A vender entonces. Ajá. No tengo... Si me da... Qué es este. Me da... Oto, no me pegadvit. Me da. Cuatro por soits. Eh, si Si Vale Me estaba viendo a la mente un video de los que tienes tú en el canal Que es en plan, joder, como No sé cómo es la mierda hasta defecto, que se ve, está toda oscura Y es en verde Infrarrojo iba a decir, pero no, o sea que No me acuerdo Si, y que era Y te tapas la boca No sé para qué coño lo quería Si ¿Para qué? Para un curso Ah ¿Cuándo quién? Se despertó hoy Que no me enteré No sé si 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 Toma problema. Pollazo. De 30 kilos. Marca blanca. Marca blanca. Un choripán con manteca de silla. Jodete. Jodete. No querías frases de Mr. Yager, pues aquí las tienes. No sé por qué, pero en tu juego te puse, en mi juego te puse mucho ataque mágico. Sigo, soy de muchos. No sé por qué, pero en mi juego me mató ni la última. Yo tengo muchos más enojinas. No sé por qué me mató. Después a mí me guía a las últimas. Al punto del DIN DIN Te lo voy a repetir una vez No Por la cara By the face, puestos avanzados Packed up Pack eso El DIN Cod de Mario Bacchus By Nalys, please Mm-hmm Uy, qué guay cuando se sube la barra cuando termina la pelea, ¿no? Sí Uy, qué guay como gira la pelotina Y si no te curo 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 A ver Caramelo limo, eso cura los estados ¿Qué me estás contando? No, lo primero Primero pasa Y de lo primero pasa Está por el mismo caramelo Ah Magia Oye No, es verdad Oye Pau Me utiliza las bolsas, esas de monedas Oye Nós Lo que hay, eso 58 48 euros. Qué bien, ya soy rico. Oh no, ahhh. ¿Acaso lo estaba pensando? No. ¿Acaso te preguntas? Por eso mismo también. John te pregunta. Si, ah. No sé quién es. No sé si se te pregunta. ¿A quién le pregunta? A David. No, porque a ti yo sé que te da igual si hay una persona o no. No, pero que pongo no sé. Jajaja. Uno, queso, vino. Uno, pan con queso, vino, pan con queso. Ay, ya te. Jajaja. Jaja. Ambela, ambela. Jaja. Jajaja. No puedo que me estoy... No puedo que me estoy muriendo Es cierto... Coño... Dos cito... Dos cito cuarenta ya... Dos cito... Me cago en la mierda... Espada Mistra Escudo Mistro Una pinga te voy a mirar yo Mierda, son iguales A ver Descubriendo Matrix, ¿perdóna? ¿Qué cojones? 29, vale 29 Vale, pues ya está No puedo pasar No, la roca La roca Pa' guapa Coño, un suba No es un suba No Me roban paracetamol Me imagino Yo me pregunto Si eso pasaría realmente A saber cuántos paracetamoles se le caen en las patas Un euro Te voy a mandar un euro Tengo miedo Tengo miedo Está duro eh No me diga Te digo, por el culito. Nico es muy yo-yo. La pasión quiero ser santa, que joven. Cállate. Cállate. ¡Callao, lacra! Cállate. 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 Qué dolor en el pecho. Cállate. Cállate. Y mucho menos. Chaqueta de cuero. Cállate. 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 Se acabó. Muerte por pizza. Cállate. 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 Vale, quiero te preguntar. Oye, esas cosas por ejemplo no las he visto yo, fíjate El que? Mira, mira esto, Arba ¿Sabes que ese no eres tu verdad? Ese era un secreto mío Si, si Ah, vale Nada Nada, nada ¡Calla! Te voy a pegar un nerfeo en el juego A ti te voy a nerfear yo A ti te voy a nerfear las nalgas Y el orto Conversaciones homosexuales Te voy a nerfear las nalgas No sé Mira, esto no está mal Mira la cara ¡Venga! 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 Uy! Y los nomás, nos pegando, pero gente... Aaaaah Ay, Dios mío, qué coño Y me va a llamar carajo, el pobre hombre Y me va a llamar carajo, el pobre hombre Y me va a llamar carajo, los que se que no son muy de votos Pero igual no son de representar cosas de esto Son muy... Ya yo... Yo creo que estoy ok Y luego, claro, una serie de crímenes Ay, que mierda Me he estado por culo, no sé ... Y luego me pone el rollo de... ... 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 Mentalicamente ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer el joder del futuro, ¿y cómo lo debemos? La única manera del joder futuro que nos salga de esta gente, es que nos volvamos. Nos volvamos todos gays. Ah, yo creo que eso lo he visto, ¿no? ¿De qué temporada? Entonces... Empezamos a seguir haciendo niños solos. Hace una... la más entera... Ah, espera, ¿de qué temporada me quedó? Ay, sí. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¿De qué manera? Eso es el joder de la gente. No, no, no. Lo que se va a volar acá es hacer un futuro, ¿sabes? Y así no me cambié el futuro al pasado. Ah, vale. Entonces, están haciendo cosas como... Ecológica y... No me voy a intentar tratar de intentar tu bien y... Lo que se puede hacer. Cuando lo congelado, no se puede hacer. Si, conmigo, entonces, le dice, ¡Fan! ¿Y tú, qué le? ¿Y tú, qué le? Que la nunca tiene que follar. ¡Vamos! ¡En follar! ¡¡Vamos! No, chicas, le voy a dejar de... ¡Mas desespero! No, chicas... No, si. No, chicas, a ver... No, no, no. Es que no... Ay bien, hay que saber si se lo está.. No, estoy comprobando ¿Qué es lo que hay en eso? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay en eso? ¿Qué es lo que hay en eso? Si ve a un niño bajo el brillo, socorre No hay ni uno con brillo Vale, pues eso son normales Pero si ve a un gigante, vi a uno con el niño Eso es eso, son normales Eso es lo que hay en eso Yo creo que no hay en eso No hay en eso No hay solo un gigante Pero no lo hay en eso Pastores que te tiran piedra 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 Tiene que ver que hagan los siglos. No debería ser uno más culpable que alguien te hagas contener. Alicante. Mente hacer en español algo, ¡síralo! ¡uy! Jajaja Sí, sí, vete. Mite. Alba, el, mom, pero vetez. Si, si. Jajaja Jajajaja El perro mirada El perro mirada Te de la fuga que me convocí el alo Es que me cuesta la hostia A ver, es que me cuesta la hostia Jajajajaja El perro me interesa Con el perro me interesa Le doy esto, Micro Juan Aguant, aguant, aguant Aguant Aguant, aguant Y con frigo para alcanzar de nuevo a las más pertancias De nuevo, ¿sí? Tiene la hostia Y con la hostia Niña Dice un ninja papá No tenéis huevo Yo tengo cojones El helado ¿A ustedes nos pasa que se demarca mucho el hueso de un cuello? Me tengo supermarcado para afuera y me da un miedo porque en plan, esto es tu hermano me está pasando mal Es lo que voy a echarme para atrás Es como echarme en el... El helado del sillón para que no me laje de tanto El helado del sillón para que no me laje de tanto El helado del sillón para que no le laje de tanto Lo viste Besai Que estaba repitiendo Dro va a aparecer en el juego Vale No te persigui Pero... Nada Que te iba a decir que Dro va a aparecer en el juego Y creo que como villano Que bueno Lo que sea rollo Pelas con él Y de repente Es verdad Que no se construye Y aparece Muzzolini Tienes que ayudarme con eso Para que salga Muzzolini Vale Si quieres que te haga el record Muzzolini 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 Helados 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 Te has con verde Los mejores precios de canaria Gato de mierda Ehh ¡Gato de mierda! Gato de mierda ¿Dónde está? ¿Aquí? No, no, es fuera de la casa Ah, fuera de la casa ¿Dónde? ¡Ah! Atención, cierren sus casas y pongan un trípode Entra en sus casas, esta persona ha sido reconocida Como infos peligros de clase Es que las organizaciones secretas mundiales Intentan buscar su... Su padrero Pero... Jajaja 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 Y tiene en su poder tónique y dronique Capaz de un polis Y de bancar cualquier ciudadano en esto Se lo ven por la calle Y tiene un trípode en el banco Tirarlo al suelo y salgan corriendo Él se alimentará las patas del trípode Y lo traficará como droga rata La insurgencia del caos informa Contra este peligro mayor Nos uniremos a la MTF Para poder destruir a este monstruo de Unipat No No, no es una trampa Ya podrían haber sacado un clip de eso Ya podrían haber sacado un clip de eso No, ahí Dios tú La puta mierda Mala mierda que yo Mala mierda que solo me pone yo Alba No, qué raro No, qué raro Tu gato Cuando hables con el gato Pienes al bate Que está Y miras qué pasa Voy al bate No, lo primero Habla en el gato Que le pasa con el gato Espera No, no, lo primero El gato no te va a cantar No, no, lo primero No, no, lo primero Y a Ux Coño, una mosca Cholo, que te perdiste Espérate Ahora lo pongo Voy con el trinco Y ahora A la palma Sí Sí Espera, espera Mira, esto era Atención, cierren sus casas Y pongan un trinco delante En sus casas Esta persona ha sido reconocida Como infu de peligro De clase XK Las organizaciones secretas mundiales Intentan buscar su paradero Y qué formación Que si tienes que se encuentra En la isla de Tenerife Lo llaman coboludo Y tiene su poder Toniques y drones Capaz de monopolizar Y desbancar Cualquier ciudadano honesto Se lo ven por la calle Y tiene un trípode en mano Tirado Y salen corriendo Se alimentará de las patas Del trípode Y lo traficará ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué la imagen La imagen de Tenerife Parece que salió Dentro de drones ¿Qué? ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? ¿Cómo drone amargo? No, la imagen de que coge Cuatro En las fotos La insurgencia del caos Informa que Contra este peligro mayor Nos uniremos Para poder destruir A este monstruo Ni patas Cho Alba Si vieras lo del directo Si A ver ¿Quieres usar el baño? Si A cagar Vamos Vamos a cagar Vamos a cagar Porque eso no es mucho Mucho de la experiencia Vamos a seguir cagando Madero Terapia Dominar Hay dañatada Nivel 2 Si Curar remedio Cagar de la experiencia Si Y beber también De coca De coca Miralo No salta No salta Quita Gato Vale Si El culo del pollo El culo del pollo El culo del pollo De coca De coca Cagar 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 Te entendí eso Y ahí diciendo joder que asco esta mujer Pensando en el que El genio Que coño Deseo una papa frita en pingüino Con monturo Lo sabías Sabías que ibas a poner pingüino Y a tu madre El genio Si Chicos creo que estoy equivocando Espera Tú no eres Will Smith A ver Si Soy un genio liberado por su madre Y eso que significa Que no tengo los poderes para cumplir Vuestros deseos Vaya mierda Eres tan inútil como que sea De verdad Pero no deberías decir Pero puedo adivinar cuáles son Vuestros elementos de pasiva Y para qué sirve eso Hay enemigos que son débiles A dicho elemento Y según qué habilidad utilizar Os ayudaría Pero qué pregunta Esto es como Pokémon Que si somos X elementos Seremos débiles Otros X elementos No Los elementos que tenéis por defecto Solo se aplican En el daño que hagáis Y la vida que les dice Pero si os podré decir Cuál es vuestro punto de Vaya cosa Yo te lo voy a decir El mejor elemento Puño izquierdo Y puño derecho Para elementos Estás tú Quítame Cuando Bueno Cuando queráis Es que voy a buscar Lo que significa Una palabra Y hoy lo pongo En traductor En vez de De esto Del bug Está padre La madre Un aplauso Tus elementos Tus elementos son Trueno y oscuridad Tus puntos débiles El paraceto O sea Soy un puto roto Eso te pasa Por falta Vamos a por el de Javi Yo como mejor elemento A ver Javi Por enterado Te imaginas Que esté en Discord Me esté oyendo Tus elementos Tus elementos Son fuego Y tierra Tu punto débil Es el aturdimiento Pero eso es porque Javi es rápido No es Si hay Una habilidad Que atorque Un grupo de Javi Y la gente está más Ya veo Por ejemplo Si Tengo una habilidad Que un 15% Que está atorque Pues a un personaje normal Le afecta o no A Javi le afecta siempre En la tienda Que mucho Vale De puta madre Soy un puto camerusto O sea Eres un puto toro Feo Y que no se vaya Ni que fuera yo Con un taco De quien quieres ser Nico Vamos a ver La vaina Veamos Tus elementos Son agua Y viento Tu punto débil Es el efecto Del veneno Oh Soy un mantai Un pibe Y de irán Agua y viento La coge Uy Mierda Le puse agua y viento En vez de Hielo y viento Ah Hielo y luz Uninetales de alora Los machangos de mierda Estos son los Cerach Estos son los Cerach Mira como bailo Mira como bailo Hola Jambo Chau Alba Te lo perdiste Que se Que se fue saltando Si 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 lo estoy viendo También Ah Mira Mira Estos girando Los machangos Girando Y que se oiga La canción Vuela Vuela Que suculento ¿Qué refieres al ¿Qué? 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 ¿Qué quiere decir? ¿Tú sabes lo que significa? Que haya muchos Se da chiquilando No sé Suspétidos Para llamar la atención Jajajajaja Casi En vez de Instagram, Instagram, lo puso a drede. Hay una habilidad que pusiste mi Instagram. Sí, Instagram. Sí. No me vale lo de Instagram, pero bueno. No, no, se mira. Rico, tomatito. Esto sí, me estoy enterando ahora. Escucha. Programa de detección de niños y niñas con factores de riesgo biológico, incluso social y de alteraciones evolutivas y asesoramiento a la familia. No lo sé. El resumen no lo sé, pero... Guantajal. Guantajal. Pero, guantajal. Tengo que cambiar las frases de... ¿Vas a reclutar los motores? Sí. Vale, pues reclutó todo menos la sedencia. Sí. Bueno, lo había reclutado ya. Bueno, no, 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 no hablas con él en ese bar. Sí. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ya! ¡Pamila de Andrés! Dale para entrar un poco ¿Puedes cambiar de pantalla dando a VWQ? ¿WQ? O sea, Dale M9L ¿Sí? Ah, vale Es como un arma que te vio El ser te quiere Ah, y es verdad Bienvenidos Y es que van a defender a mejor Agilidad Agilidad ¿La armadura aplica algo? En Nivex Si Para que sea muy difícil Claro, piensan en que dos cintos que Pienzan en el lugar Si Ya doblan Algo No 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 Hola, buenas noches, la canción ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ya está ¿No habían otras personajes también? Sí, pero todavía no los puse en el mar Estos tienen que cubrir el mar La palomita El viejito El viejito El viejito Todo esto El viejito El viejito El viejito El viejito El viejito Ahora me va mejor ... Le mando si ... Le mando si Le mando si Lo saben ¿Y alas? ¿Que me responde? y lo que habo ah y y y ah y he y y y y y y y y Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. I love you too much, I just want to start a great big flame down in your heart, you see, way down inside of me, darling I have only one desire, and that one desire is you, and I know, nobody else ain't gonna do it. I've lost all ambition, all worldly flames, I just wanna be the one you love. I just want to tell a mission, I'll take the same, I'll have to bring all my strength, believe me, I don't want to set the world on fire. y 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